Me encuentro aquí en la Torre Pemex con el ingeniero Octavio Romero, quien le agradezco mucho que nos reciba para ver este tema del desabasto de combustibles en el Estado y agradezco que nos haya abierto las puertas para platicar un poco cómo vamos con esta regularización del abasto. Con mucho gusto, gobernador. Amigo de Guanajuato, platicando con el gobernador, muy preocupado por la situación de combustibles en el Estado. Por lo tanto, llegamos a un acuerdo. A partir del día de hoy van en camino 11.000 barriles de gasolina para el Estado. Mañana van 10.000 barriles más. Pasado mañana, 10.000 barriles más por pipa y 10.000 más por ferrotanque. De manera que con esto consideramos que vamos a lograr resolver el problema de la escasez que está presentándose en el Estado. Quiero señalar que nos comenta que no es falta de combustible. Existe combustible, es el traslado con los ferrotanques, así a través del ferrocarril, más las pipas. Esperemos que empiece a regularizar. Además, me comenta también que se está trabajando para abrir el ducto Salamanca León, que también es importante para el flujo de gasolina. Sí, y que tengan ustedes la certeza de que no es un problema de escasez de combustibles. Tenemos combustibles para más de 10 días en el país. Hay suficientes. El problema es la distribución y es precisamente la que estamos resolviendo. También, lo que decía el gobernador, el tema del ducto que estamos reparando para que de inmediato entre en funcionamiento. Pues seguiremos informándolos. Esperamos que esto se empiece a normalizar. Como nuevamente le pedimos a la ciudadanía paciencia, estamos dando prioridad a las unidades de emergencia, de policía y seguridad para tener esta gasolina. Agradezco mucho a los ciudadanos que han sido pacientes, que han estado con orden formados para este tema de gasolina. Aquí ustedes escuchan al director general de Pemex en nuestro país, hablando ya de estas pipas que van en camino a Guanajuato, más las que vienen mañana, pasado mañana, los carros tanques. Agradezco mucho y esperemos que esto se pueda normalizar a la brevedad, porque Guanajuato es un estado que no se puede detener y estamos aquí muy al pendiente y seguiremos al pendiente sin quitar el dedo al renglón hasta que esto se normalice. Muchísimas gracias. Gracias.